Gracias. Bueno, pues vamos para allá. Hay que hacer algunas inevitable maniobras. El caraje, bueno, podía ser peor. Menos uno, menos dos, se queja por la proximidad de las paredes. Y llegamos a una zona donde tenemos carga, podríamos cargar, supongo que haría falta una tarjeta especial, aparte de que no necesitamos... Y llegamos a GoPro para vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!